Ya tenemos el contacto, ya tenemos el contacto a Washington con Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos, ¿qué andas haciendo en Washington? ¿Cómo te va? Muy buenas noches para ti. Muy buenas noches, Pepe. Pues estamos aquí en Washington y en Nueva York para tratar de hacer una... algunas reuniones y una gira con inversionistas, con expertos en México y en la relación México-Estados Unidos. Y lo que se ve desde Estados Unidos en este momento respecto a México son tres cosas, te diría uno. Uno, que América Latina y México son cada vez más irrelevantes en el concierto mundial. Y esto es triste decirlo, pero México, que es cada vez un país con más importancia comercial con Estados Unidos, es cada vez un país menos irrelevante. Y en general América Latina tiene esto que ver mucho con que Estados Unidos está ensimismado en sí mismo y le importa poco el mundo, le importa poco Canadá, México, en general el mundo. Pero México es un país poco relevante. La segunda es que México se ve relativamente bien como una oportunidad económica para los inversionistas. Hay cierto optimismo de que México va en la ruta correcta. Desde afuera López Obrador se ve como un populista de bajo riesgo. México en general como país se ve un país con una buena... con un buen perfil. Cuando tú lo comparas con otros países de la región y cuando lo comparas con Perú, lo comparas con Venezuela o lo comparas con Argentina y en general con los países emergentes, México luce bien. Y el tercero es que sí hay alguna preocupación sobre el futuro de la democracia mexicana, sí hay la sensación de que algo puede salir mal. La mayoría piensa que obviamente la favorita para ganar la presidencia es Claudia Sheinbaum, pero hay una enorme duda de quién es realmente Claudia Sheinbaum. Creo que esa duda también existe en México. ¿Cómo va a gobernar? ¿Es una mujer de izquierda? ¿Es una mujer radical? ¿Es una mujer moderada? ¿Será pragmática? ¿Dejará que la inversión privada fluya para apoyar y aprovechar el nearshoring o no? Entonces hay dudas. Y finalmente, un tema que aquí en Washington y en Nueva York es una preocupación, pues tiene que ver con cuál será el impacto de una segunda presidencia de Trump sobre la relación bilateral. Y aquí hay muchas opiniones desde quienes dicen que Trump va a cuidar la relación con México porque necesita a México en su guerra política y comercial con China. China no puede pelearse con China y pelearse con México, es el argumento. Hasta quienes piensan que la relación con México se puede deteriorar muchísimo porque Trump 2 ya no tendrá restricciones. Trump 2 será un presidente vengativo, resentido. Trump 2 podrá incluso atacar militarmente a México con drones. Esto es un tema que está ahí, de que Trump puede definir que atacara a targets de grupos del crimen organizado en Sinaloa o en cualquier región del país para dar una señal de que ahora sí será duro. Puede imponer tarifas al resto del mundo y a México en el primer día. Y esto claramente va a hacer que la relación entre México y Estados Unidos sea muy complicada si la presidencia de Trump ocurre. Esto no es un hecho, faltan varios meses hasta noviembre. Hay cada vez más gente que yo percibo que en Estados Unidos siente que al final del día habrá una suerte de temor del votante y acabará ganando Biden. Ojalá así sea por el bien de México y por el bien del mundo, Pepe. Estas son algunas de las cosas que hemos visto en esta visita en Washington y Nueva York. Muchas gracias. Gracias, Luis Carlos Ugalde. Ya estaremos comentando contigo todo el tema derivado del debate presidencial en México y prepararnos justo para esta relación que es la más importante que tiene México con algún país del extranjero. Que te vaya muy bien y muy buenas noches allá en Washington. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis también de riesgo político.